aquí estamos un lindo amanecer en el campo Caimito, República Dominicana los patos ahí buenísimo ese, como un guiso vean que vista más hermosa, la presa y esas montañas por ahí una vista que vale oro ya parece que van a tocar el cielo y también lo dejo . . . . . . Gracias por ver el video.